Mirá la pintura, creo que Perón tenía uno exactamente igual y del mismo color también, ¿eh? Y seguramente debe ser Juan Domingo. Mirá vos, los controles, está todo impecable. Impecable. Y bueno, si vino a Pinamar es porque hay algún presagio. ¡Oh! Usted dice... Y mirá, vino el auto de Perón, el convertible. ¿No está el propietario por ahí para que le preguntemos algunos detalles, cómo lo adquirió? No, no. Voy a tratar de conseguirlo para el día de mañana. Obviamente están con algún punto de restauración, ¿no? Claro, claro. Vemos allí los asientos traseros. Vean ustedes el tapizado, que seguramente ha de ser original, pero los paneles de la puerta. Mirá la manijita esa. Increíble. El apoyo a brazos. El apoyo a brazos. Pero mirá, el tapizado seguro es original, ¿no? Sí. La pintura ha tenido seguramente algún retoque de restauración, pero el color se ve que es original. La capota también. Estamos hablando de un auto que vale hoy en mercado para coleccionistas alrededor de 550 mil pesos, ¿eh? Fíjense ustedes las ópticas traseras originales. Originales, claro, los coleccionistas buscan hasta donde no hay para dar con los repuestos originales, ¿no? Hay gente que se dedica a esto, que conserva absolutamente todo. Vean la maravilla. El otro día lo vi al auto dando vueltas por la avenida Bunge y me llamó poderosa e instantáneamente la atención, porque ver estas maravillas no es usual. El coleccionista que lo ha traído a un taller de Pinamar para algún retoque de restauración, ¿no? Lo trajo por el tema de las puertas. Por las puertas. Para regular las puertas y calivar las puertas. Obviamente, al ser modelo, modelo 51, hay alguna restauración, pero está totalmente original. Impecable. Y, obviamente, debe pasar la BTV, ¿no? Claro. A ver, mostrar a Trompa, que es una belleza ese auto. Le llaman Chevrolet Victoria. Mirá lo que es. Increíble. El cromado de esa trompa. Increíble de este Chevrolet 1951. Le acercamos. Mirá qué lindo regalo para... Federico Boianelli, que seguramente nos escucha, como siempre, allí en Chevrolet Taúm. Dirá, qué lástima que no puedo vender esto. Porque Federico Boianelli, viste, te tiene con tantas opciones todo el tiempo, que te vende todos los modelos. Y este... La parte en día como viene este convertible. Ah, imagínate. Bueno. Es increíble, ¿no? Qué lujo, qué lujo. Gracias, Oscar, por esta postal linda. Vamos a ver si mañana podemos dar con el dueño para que nos cuente, ¿no? Cómo dio con este vehículo tan particular, tan querido y tan caro, ¿no? Bueno. Increíble. Gracias, Oscar. Gracias. Nos vemos en un instante. Vaya preguntando si me lo presta para el fin de semana. Y si nos vamos a más de plata. Sí, mirá qué lindo. Con los pelos al viento, imagínese usted. Sí. Me encantó. Chevrolet 51, nuestro móvil, trayéndonos estas perlitas en este viernes a un paso del fin de semana. Power. Móvil. Power. Power. En vivo. Nuestro móvil. Viaje seguro con Santos Seguros. Power.